Los mejores autos Mercedes-Benz. Mercedes 770, conocido como el Gran Mercedes, fue uno de los automóviles más lujosos y exclusivos de su tiempo, y fue utilizado por líderes políticos y personalidades prominentes. Mercedes-Benz 300 SL, alas de gaviota, este icónico automóvil deportivo de dos puertas fue conocido por sus puertas de apertura vertical y su diseño aerodinámico. Mercedes-Benz 190 SL, este elegante descapotable de dos plazas, era una versión más asequible del 300 SL. Mercedes-Benz W123, esta serie de sedanes y station wagons se convirtió en uno de los modelos más vendidos en la historia de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz G-Wagen, originalmente diseñado como un vehículo todoterreno militar, el G-Wagen se ha convertido en un icono de lujo y el rendimiento fuera de carretera. Mercedes-Benz Clase S, la línea de sedanes de lujo Clase S de Mercedes-Benz ha sido una referencia en términos de comodidad, tecnología y lujo, consolidando la posición de la Clase S como el buque insignia de la marca.